...Presencia... ¿De verdad? También para mí subió, voy a su unidad en garrafa y presión, si vi canto, vaya. Otra cantiga, nomás cantiga, ¿no? Felicidades. ... Durante que anoche en Anaki, los pensamientos centrales, cada vez que Dios tiene un gran tipo para ti, Dios te llama un joven. ¿Lloran? Así que no se comienza. Aquí me trae de nosotros, ¿qué? Turbían con Dios y un cos grande y baja así, ahora que va igual que en Escritura, Dios te llama un joven. Ahora que me será traer promete a un buen trover, el amec, ahora es la palabra que imputó la sabiduría, sin precedente, la ungüe humana, la amec, la dulé, la salomón, y salomón detrás un promete安co y lo fácil titelar. ¿No es verdad? Ahora con Dios, ustedes han introducido en la historia de la humanidad, un héroe grande, un más grande como Ramón. Dios a llamar ¿Quién? David. Ahora con Dios, cosas no estaban malos de iglesia en su pueblo, gente no estaba también en su campo, además, el servicio de reforma, ayer los papeles, Dios a llamar Samuel. Pues ahora nos fue a crear un otro personaje de Pablo. Y ahora me quedó para nos focos con Dios, donde costamos poder ir para acá, con esta idea. No me confundí el comienzo, el comienzo con un final. Dice el de Manipo, no confundí el comienzo, el comienzo con un final. Dice Manipo, ¿cuál es mi que tal? No confundí el comienzo con un final. Ando, aunque никто con que tenemos un papel. Tenemos un papel, ayer. Si no tenemos un papel,조as no tienen un papel. Nuestro joint va a presentar el cara y delante del Señor. Nosotros no estamos con escuchando. Nosotros no estamos con escuchando. Así que estamos con escuchando por varios personajes de debate. Y puede ser que nos acompañe a los personajes de nosotros con algo similar. Mi mister abandona mi familia. Mi mister abandona mi casa, mi mamá, por lo que me daba conmigo. Bueno, sé. Salí, manera como en el decimundo rumbo, sin dirección. Y ahora con un dragón de mi papá y de mi familia, me digo que esa minota en dirección. Así que es la comisa. Mi mister abandona mi casa, mi familia. Salí sin dirección, sin nada. No te salen con los mandos y así nos pertenecerán. Dios me va a ir a un lugar, camina a mí que nos trajo. Nos tocaba con mi dirección. Y acá lo dice después de un tremendo pleito con mi Román Humber. Mi Román Humber, a currame que te matame. Mi mamá, para temor, avisame, hui, bay, seca, botío. Mas salí sin absolutamente nada. Yon, con mi mamá, si, con quizás agua, na mi mamá, hui, pasombrate intención, problema. Mi Román Humber, que buscame, pamata. Así que es la comisa. Así que es mi historia de la comisa. Dios nos lo dice, más allá un par de sueño. Mi Jesús, mi Román, a odiame la muerte. Te, na, e punto, con la que te matame. Un dinante la salvame, la tirame. Dele, y después y finalmente, ahora, ahora, una mamá, le cabullo arriba. Como comisa sale, como quiere. Una mamá, arrepentina, dice, de, una mamá, no matame. Nada dice, de, bendeme, compadre Ismaelita. Ahora, ma guardo, bendé, como esclavo. Vaya de Egipto, comana, mará. Y enana, una bendeme, co potifar. Así no es mi historia de la comisa. Y me dice, si lo digo, contra, ahora, como digo, padre, pues yo, yo aglomizamos. Bueno, ma perda, turcos. No estaba tan poco. No estaba de bendición, no estaba de fiel en la iglesia. Pero un día, mire aquí, costa la comisa pasa. Miseria, desgracia, mi, ma perda, tur, mi pertenencia, ma perda, turco, ma perda, casa, ma perda, mi casa, ma perda, tur, mi yunan, después, ma perda, hasta, mi salud. Así no es mi historia de la comisa. Si lo digo, contra Juan, cuando me dice, de, mi juventud, ma caecerá. Ma caecerá y finalmente, ma salió, fue de prisión, ma miran un gai, un cabello largo pará, y dícomi, siguimi. Y lo mi asimo, piscador, dirjende. Así no es mi historia de la comisa. Y ma caecerá como el gran Juan de revelación. Es que el discípulo me da vivir más rápido, y el discípulo me da recibir la revelación al final. Pedro también, lo que es algo, 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 lo que es algo. Me estaba de una piscador, ma piscas cinco, nada, interna noche, ma haya, en Hamburgo, eh. Era pisarme, que es así mi piscador, dirjende. Así no es mi historia de la comisa. Y ma vire gran San Pedro. Desde que cada un dinán lo comisa, mi sabo, e historia con un dinán lo comisa. Diosos lo visa, ma comisa como esclavo, pero ma caecerá como gobernador de Egipto. Abra, lo visa, ma caecerá como un diálogo, nadie más rico. Mateo lo visa, me da odiá como cobrador de impuestos. Pero ma caecerá como discípulo. María Magdalena lo visa, aminan aminicicumi de la iglesia. Anciano, of pastor, vida de la iglesia, aminicicumi. Después, na quita, mi nombre fue iglesia, ma discuscas na tanto, como comisa prostituir. Pero con su historia acaba, el único mueco de todo para Jesús promete subir la tierra. Así no es la historia de la comisa. Y apóstol Pablo, que dice, ma cae, mi saca mi doctorado, ma vi como joven, me da rumbo para conquistar, mata tú, cristián. Pero un luz, tal, tú, ma, mi caballo, apó, asina e mi historia acumisa. Y después que termina, ahora me pira, e apóstol que más grande, coa funda, más tanto iglesia, coa esquina, más tanto buque, y más tanto epístola. Y Daniel lo visa, mi aparame de los palacios. Como príncipe, y nos amira, no se rusa la mwardú ronda na. Pa' un día, ejército, ni más grande, más que mí, más poderoso, más invencible. Ma mire, artefacto, nan, cué, piedra, nan, grande. Y el artefacto, cué, pala, nos, manda piedra, y piedra, dan, dámonos muralla, dámonos muralla, y los antico, misa, quibra, y muralla. Y después, nos amira, soldatan, en mi armada, bien, cu palo duro, dan, e, porta, quibra, es soldatan, a ti, adrenta, nan, amata, mi mamá, comitata, nan, awarnos, apariencia, como príncipe, y nan, amira, conos, ta bonita, y conos, ta inteligente, nadie, si, ni, mara, nos, vayan, conos, Babilonia, y, barita, ni, no, misa, lo, asina, e, mi, historia, ta comisa. A la noche, mi, no, sa, pero, mi, que, pa, bo, comisa, escribir, mi, mi, papeli, mientras, comi, la, papia, con, bo, historia, comisa. Paso, ma, vos, mi, mi, no, sin, tendencia, la, con, na, confundi, nos, comienzo, con, nos, final. A, o, mi, no, que, pa, bo, confundi, bo, comienzamento, co, bo, finan. E, hecho, co, bo, ta, experienciando algo, lo, da, mi, fika, co, asina, ki, bo, historia, lo, termina. O, dice, algún, digo, stand, go, ponen, literalmente, de, va, de, papel, asina, ki, mi, historia, comisa. I, mi, asal, na, estado, de, mi, iglesia. I, Madrid, a, pesar, co, mi, astudia. I, mi, no, por, a, frey, ni, mas, de, cuanto, mi, vira, en, guarde, en, inglesias. I, vie, asina, que, la, comisa. As, rebanal, as, rebanal, as, rebanal, as, rebanal, as, rebanal, as, rebanal, como, historia, comisa. I, mi, ma, comitada, tava, de, gran problema, y, na, que, lo, de, force. I, comisa, escribir. Es, rebanal, mi, ma, comitada, gran problema, en, ha, con, andaba, y, tremendo problema, financiero, andaba, y, tu, mi, costa, de, as, rebanal, es, rebanal, como, historia, de, comisa, ah, we, y, ti, re, de, que, po, a, say, nos, a, presentar, delante, del señor. Y, señor, nos, que, vi, el final, pago. Amén. Ave, no, chico. Señor, nos, que, vi, el final, y, que, vamos, que, vi, rima, con, papel, con, esta, comisa. Quite, problema, quite, dificultad, quite, cos, cubo, ta, cinta, con, eh, si, vi, rima, el papel, ave, no, chico, nos, a, ti, re, delante, de, Dios, homi, potente, es, un, co, da, skibi, historia, pa, gente. Es, un, co, sabo, de, esquina, es, un, co, que, comienzo, transformé, en, en, mayor, victoria, ever. Skibie, dice, mi, tabo, da, para, pa, y, mino, al, obra, 30. Na, así, a, que, di, mi, a, comisa. Nand, di, com,i, mi, nota, sirvi. Nand, di, com,i, no, bolo, no, nie, leo. Nand, di, mi, tam,alo, di, ma, sali, sin, na. Bueno, ablamo su historia da sera, ora, pu, ablamo te, homi, mas, rico, com,ati, s,en, i, pico, homi, tra, hando, bode, che, no, sirvidor, sirvidona, putina, proprio, sirvidor. Yo, sos, takaba, gobernador, di, egipto, mandato, mas, di, cinquenta, ay, na, podet, na, no, pa, cambie, ma, su, di, mi, opune, ke, motocone, nas, lugah, ora, pu, un, inteligencia, as, in, superior, cuantande, yop, lo, diz, amapara, turkos, ro, no, pa, capitulo, yop, da, sera, da, sera, yop, hangando, dos, ya, lo, que, e, la, perde, con, bo, ist, y, da, kumisa, skibier, y, ma, per, ave, mi, ke, pavo, mi, a, ve, kesh, ke, pagnan, y, ro, mam, las, kwan, macaba, como, rey, de, israel, sa, no, mondo, visa, no, ende, ta, da, ke, ni, pa, su, da, yudi, ber, seba, mi, storia, ser, a, com, mi, o, mas, inteligente, de, quatra, et, et, ma, mas, caro, existen, na, mundo, de, na, no, in, no, ba, ti, seis, milyar, tar, de, costo, com, bo, istoria, da, kunisa, skibie, a, sombra, dios, lo, ka, de, pa, a, gusto, pa, isum, en, morato, viva, istoria, de, daniel, iba, e, pa, nabisa, nos, as, aqui, istoria, de, daniel, pa, com, istoria, di, tres, a, ni, re, nado, di, o, a, re, di, yuda, na, bo, do, no, so, re, di, babilonia, a, bin, jerusalen, y, a, do, y, senhora, entrega, yo, a, kim, re, di, yuda, de, suman, munt, com, al, di, articul, la, de, uso, di, e, y la, ibanan, a, der, di, sinar, la, cast, y, di, di, y, apone, articul, so, di, su, di, di, I, ei, re, a, ordena, a, as, penas, jefe, di, y, du, conan, patresi, alguna, di, israel, di, di, fami, real, di, de, no, de la gente de comprensimiento y conocimiento para discernir y que estaba en habilidad para servir de rey su corte. Y la ordena es para enseñar en la literatura y el idioma de recalcimiento. El rey es una orden para ganar un profesión diario y es mi no comenta de rey y de bien con el rey para beber y también para ganar un educación de tres años y el rey es una orden para ganar un profesor y el rey para ganar un profesor. El rey es una orden para ganar un profesor. El rey es una orden para ganar un profesor. El rey es una orden para ganar un profesor y el rey es una orden para ganar un profesor. Con la historia de la misa, y bien la misa, y Dios ha entregado el rey de Israel a la rey de Nabucodonosor. Que me diga Nabucodonosor, que conquistó Jerusalén por la sombra de Dios que nos está de él. Para sombra de Dios y Israel lo que sirve para sombra y no de incapacidad. Dios fortuna aquí también de escritura, claridad en la nos, y visando claro y Dios ha entregado. que también Dios está en el comando. Es decir, Daniel llama Daniel, que Daniel tiene que dar Dios, ¿no es? Dios que sube, no tiene el comando. Dios que muestra a través de la boca de Daniel como está en el control, aún ahora un costo negativo más. Que también dice, en la boca de la zona de 30, y está en la conquista del pueblo de Israel, que es el hombre que va a ir a Babilonia. Pero Dios está en el control. Dios te permite. ¿Por qué? Aún el que me acorda con Daniel, que es el príncipe, que es el príncipe, que es mi familia real, pero de un pueblo chiquito, de Judá. Pero Dios está en el plan más grande para Daniel. Pero en el principio, ahora tenemos un problema, ahora que la historia comienza, el inicio, ahora tenemos un problema, pero no tenemos un problema. pero no tenemos un problema, pero no tenemos un problema, pero no tenemos un problema, pero no tenemos que ir a Babilonia. Lo que vamos a hacer, como es el gobernador del imperio mundial, el imperio más grande, el imperio más grande, el mundo. Lo que pasa es que es que es que es 16 años. ¿Cuánto hay que decir? 16 años. Ahora Dios te un costo, grande para así, es que está buscando un hombre. Él busca también con 16 años. Entonces, ¿cuánto hay que ir a Daniel? Y Daniel te va con 16 años preso. Fora de Rudá, un reinado chiquito, un ciudad chiquito, y ahora Dios te va a ponerle, y decirle, gobernador, la Babilonia, un imperio mundial. Tengo 80 años, que está ahí, ahí está Daniel te da un comando, ahí está Daniel te da un gobernador, pero Daniel te da un gobernador, pero ahora es de medio y persa, que ven de Babilonia, la Pau, medio y persa también. Daniel te da sin la Pau. ¿Vos sabéis qué, coisín? ¿Vos sabéis qué, coisín? ¿Va? ¿Qué tan mal lleno? Dos partidos políticos, no tienen un ministro, y partido político, ahora es enemigo de voto. ¿De verdad? Ahora el partido político gana, Loicamente, ahora vamos a ayudar a esta gana, hay que decirle que no se mueva aquí, es decirle que este gobernador de Daniela existe una demanda que viene a trover, porque nunca ha visto un diagón para esta mierda, porque es una montaña de un partido contrario, porque promete que haya bien poder del gobernador a trover, y desde lo que no hace, y la nos van a pasar y 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